Alfonso Ramón García Bien, el domingo pasado os comenté de pasada que se presentaba una semifinal muy competida A lo largo de esta tarde lo iremos comprobando que será así, yo me lo imagino y creo que sí Bien, ahora se toca el turno a Ramón García, segundo participante de esta gran semifinal Ramón, por favor, el micrófono aquí te lo entrega, bienvenido, disfruta y que tenga mucha suerte, hasta luego Anuncia la canción por favor La de Esa será mi casa, de mi nombre Un libro quedará abierto, una carta sin escribir, de un árbol caerá una hoja Y yo me alejaré de ti Allí quedarán mis sillas, sin que nadie se siente en ellas Allí quedará mi amor, entre las paredes viejas Esa será mi casa, cuando me vaya yo Esa será mi casa, cuando te diga adiós Esa será mi casa, cuando te diga adiós Esa será mi casa, cuando me vaya yo El pulmón sobre los muebles, cubre nuestras huellas El tiempo borra el recuerdo, llevándose nuestro amor Un cirio sin consumir, caerá sobre la mesa Se apagará su luz, y se cerrará una puerta Esa será mi casa, cuando me vaya yo Esa será mi casa, cuando te diga adiós Esa será mi casa, cuando te diga adiós Esa será mi casa, cuando me vaya yo Esa será mi casa, cuando me vaya yo Esa será mi casa, cuando te diga adiós Esa será mi casa, cuando me vaya yo Largo será el camino de mi desolación Largo será el camino de mi desolación Gracias Muy bien, muy bien